venezolanos por el mundo bajo la lupa qué tal amigos les habla su periodista deudelis oviedo en esta oportunidad vamos a entrevistar desde colombia y para venezolanos por el mundo bajo la lupa a la periodista animadora y locutora mariana vale galván quien emigró el año pasado a bogotá conoceremos lo complicado que ha sido para mariana encontrar trabajo en su área profesional y los duros momentos que vive por estar alejada de sus dos seres más queridos su bella hija maría ángeles de seis años y su mamá maría galván mariana bienvenida a venezuela y a tu isla de margarita wow mi deus ya estoy llorando porque nada más te siento tan cerca me gustaría muchísimo que la bienvenida fuese desde más cerca en mi tierra querida en mi isla que me ha dado tanto este poderte abrazar a ti a jonás a todos los de encuentro desde más cerquita pero bueno estamos en vía telefónica que es el primer paso así es tú te fuiste hace ocho meses de venezuela quería que compartieras con todo lo que te están escuchando como recuerdas ese día hace ocho meses que te tocó despedirte de tu hija maría ángeles de tu madre y de tu país wow bueno el recuerdo es muy duro de porque este primero cuando salí de mi casa que mi templo de los sueños decidí no mirar hacia atrás porque me afectaba muchísimo entonces cuando llegué al aeropuerto que llegaba el momento de despegar de pues de ir a abordar el avión que me iba a llevar a maquetía este la despedida con mi hija fue muy dura yo recuerdo que me paré con ella abrazada frente a la virgen del valle que está ahí en el aeropuerto cuando vas a ingresar a abordar el avión y maría ángeles le decía a la virgen que ella le iba a regalar todos sus juguetes pero que pronto quería estar con su mamá y este también recuerdo que pues tratando de no llorar porque no quería que ella se sintiera peor le decía que había comenzado el juego que este iba a ser una carrera de 100 kilómetros en donde cada una teníamos que trabajar mucho ella desde la isla estudiando esperándose en ser la mejor y yo trabajando para traérmela pronto y su abuela pues iba haciendo porras para que no nos cansáramos para que no nos desanimáramos y todo eso yo recuerdo que maría ángeles mi hijo entre risa me dijo que a mí no me gustaba correr y yo le dije pero ahora nos toca correr y por caminos separados hija que te dijo tu hija cuando le dijiste eso me abrazó recuerdo carito su abrazo ella no quería despegarse de mí mi mamá no dejaba de llorar para mí ha sido una gran experiencia y sobre todo me basé en la vida es bella recuerdas la película claro el relato que nos estás ofreciendo a todos es parte de ese libreto que es una enseñanza muy grande exacto yo tomé esa enseñanza que nos dio esa película hermosísima y para mí ha sido siempre un gran apoyo porque maría ángeles me pregunta siempre cuántos kilómetros nos queda cuando ella nos saca excelente entonces le digo que retrocedemos cinco metros y así vamos no y lo llevo como un juego con ella porque ella es una niña en medio de una situación tan dura como esta recuerdo que maría ángeles volviendo a retomar ya para cerrar la pregunta que me hiciste cuando ya yo ya tenía que ingresar a abordar el avión ella se fue corriendo detrás de mí y yo le dije mami me tengo que ir tienes que ser fuerte tú eres una niña valiente fuerte y tienes que irte al otro lado y yo me tuve que me la tuve que arrancar así mismo siento como 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 es mi día a día no en ese momento tuve que arrancarme a mi hija de los brazos para poder buscarle un mejor futuro en otro país que duro fue ese momento mariana fue muy duro recuerdo que me fui al baño a llorar un amigo que coincidimos ese día en el aeropuerto que es el doctor guillermo rodríguez cova el odontólogo él me llamó él sabía que yo ese día viajaba y me abrazó me buscó hasta donde yo estaba me dijo palabras hermosísimas y fue un gran apoyo en ese momento porque estaba sola y muy deprimida muy triste yo te digo algo de uno se arranca se arranca la vida que tienes cuando cuando decides emigrar esa es la parte más dura es la más dura claro los hijos tu familia tus amigos esas personas por ejemplo con las que has compartido momentos gratos con las que no has compartido momentos no tan gratos ese día a día de lo que tú eres en esencia de útil lo arrancas de un solo sopetón y vuelves a ser comienzas de cero es mejor dicho ahora mariana en esa despedida que te dijo tu madre maría galván ella es emigrante ella es del grupo de colombianos que emigró a venezuela ella conoce perfectamente el proceso y mi mamá en muy pocas palabras yo recuerdo que mamá me dijo a días antes de mi partida que emigrar no era sencillo que tenía que comenzar de cero pero que sobre todo tenía que enterrar los recuerdos porque si no no iba a poder avanzar y que eso no significaba que pues obviamente yo iba a olvidarme de mis amigos y de mis afectos pero que lo mejor que podía hacer era enterrar muchos recuerdos porque si no no iba a avanzar en mis objetivos ella es una mujer muy estructurada con palabras cortas pero muy precisas y de hecho yo no entendí en ese momento lo que ella me estaba diciendo hasta hoy ¿y enterraste tus recuerdos allá en Bogotá? tus recuerdos son tu vida, Deo, tu vida es lo que tú fuiste, lo que lograste ¿pero ya los enterraste, Mariana? por supuesto que no, pero por ejemplo yo trato de no escuchar música venezolana porque eso me trae recuerdos muy duros de mi país y de lo que yo soy en esencia yo procuro no hablar tanto de Venezuela porque eso me afecta entonces es una manera de irte alejando con inteligencia emocional de lo que tú eres para poder emprender porque si no te quedas anclado y la depresión y la tristeza no te deja avanzar ¿te consume? te consume absolutamente además que por ejemplo yo estoy en Bogotá y el frío es terrible y los días son grises y yo vengo de días llenos de colores, de luz, de mi sol que me... de calor el calor, mi agua de coco que siempre me tomaba en la caracola todos los días de un cielo azul hermoso y de un olor a la mar y de irme a la caracola cuando necesitaba pensar y tenerla tan cerca y de tantas cosas de mis atardeceres en Juan Griego Bogotá es totalmente diferente entonces eso te afecta mucho emocionalmente un detalle de lo que nos estás narrando y agradecemos a Mariana Valle colega periodista animadora en Bogotá, Colombia emigró desde acá pero tú nos dices Mariana que evitas tener ese contacto con lo que es la cultura de lo que es Venezuela para no deprimirte ¿cómo logras mantener esa cercanía con tu hija María Ángeles y con tu mamá? porque ellas están aquí en la isla de Margarita fíjate que los hijos y las familias siempre son un capítulo aparte de tú como madre, como esposa tú haces un capítulo aparte y cuando sales del hecho noticioso en tus programas de radio que el hecho noticioso en nuestro país es pesado y cuando llegas a casa, llega la mamá abraza a sus hijos, se encuentra con su esposo de la misma manera lo hago yo o sea, cuando estoy con mi hija por teléfono cuando hablo con mamá por teléfono lo hago desde el ángulo del amor de la esperanza porque sueño estar pronto con mi hija sueño abrazar a mi madre sentir su olor es como que te pasas el switch y nosotros los periodistas tú, te hago la comparación manejamos mucho ese tema emocional cuando vamos a trabajar estamos enfocados en el tema del trabajo y después tenemos que hacer esa gimnasia como mental porque si no, no podemos avanzar además, tener la inteligencia emocional para entender todos los ángulos y poder escuchar y poder tomar decisiones claro, estar afuera y tener esa ambivalencia es duro, Deu porque no tienes bastón emocional donde apoyarte solamente tu fuerza espiritual si es una lucha interna muy fuerte muy fuerte, Deu fíjate que yo todos los días cuando veo una niña en la calle me sonrío con ella una niña del promedio de la edad de María Ángeles imagino su rostro cuando camino los primeros meses aquí en Colombia me sentía muy vacía la mano porque yo estoy acostumbrada a andar con mi hija para arriba para abajo el colegio ¿qué estudia María Ángeles? María Ángeles estudia primer grado en el Instituto Educacional Nueva Esparta frente a la Plaza El Periodista donde tú te graduaste de bachiller donde me gradué de bachiller extrañas esa sensación maravillosa de buscarla al colegio de esperarla de que te cuente qué le pasó del compartir con sus amigos de que si se siente mal ese roce del día a día ese roce del día a día que es tan importante de que tú sabes que tú eres la única que va a comprender que tiene la paciencia porque eres su madre vino de ti y entonces todo lo que ella te cuente para ti es maravilloso y además te llena de energía porque el día a día de nosotras las madres venezolanas es muy duro y cualquier logro de ellas de nuestros hijos nos llena de energía y de valor Mariana Vale Mariana tú aquí en la isla de Margarita conocimos tu trayectoria como periodista animadora estabas en eventos siempre estabas en la palestra de la comunicación social si tenías todo ese campo de trabajo ¿por qué diste ese giro hacia Colombia? el entender que puedes producir mucho dinero que tienes el apoyo de tus conocidos de esa gente que está en la política o en los medios de comunicación que son incondicionales contigo en caso de que tengas una emergencia pero que indudablemente cada vez las opciones para ayudar para colaborar cada vez son menos y que nunca el dinero es suficiente además ver que mi mamá se está poniendo cada día mayor que no tiene las mismas fuerzas que por ejemplo el seguro no te cubre todo si llegas a tener una emergencia con tu mamá o con tu hija te llevan a tomar la decisión de tener que desprenderte de todo eso que uno va cultivando día a día deudelis con trabajo con mística con respeto en el área de la comunicación social en nuestra isla y el tema de que yo tenía que abocarme a atender temas domésticos y que como por ejemplo buscar papel higiénico o buscar arroz o cualquier tema de comida y desligarme de mi trabajo para dedicarme a asuntos domésticos y no poder producir para poder solucionar una situación que había en la casa eso fue lo que me fue empujando cada día a tomar la decisión porque cada vez que yo tenía que pararme a las 4 de la mañana para aperturar mi programa a las 6 en la emisora en el último programa que tuve en Reina en Reina sí tenía el temor de que no se me fueran a gastar mucho los cauchos porque no sabía cómo los iba a comprar o que la batería no se me fuera a echar a perder porque no iba a tener donde conseguir una batería eso te va limitando en la parte creativa en la parte profesional y sobre todo yo como hija única en ese compromiso de amor que tengo con mi mamá en poderle colaborar para que tenga una vida de adulto mayor plena feliz y confortable entonces eso fue lo que me empujó Debo de verdad aparte de eso dije bueno si tengo la posibilidad de tener los papeles y llegar a un país con los papeles como en el caso aquí en Colombia pues entonces voy a dar el primer paso porque si lo más difícil es eso y ya yo lo tengo entonces ya tengo camino andado Ahora háblame del campo profesional ¿Has logrado entrar en un medio de comunicación allá como periodista presentadora locutora te hemos visto en microteatro pero es fácil encontrar empleo en Colombia para un emigrante? Bueno aquí uno tiene que olvidarse de su profesión yo pienso que todos los que emigramos nos olvidamos de si somos abogados ingenieros o periodistas a mí se me ha hecho difícil conseguir en mi área porque hay muy pocas oportunidades incluso para los colombianos aquí en Bogotá y también el tema del acento el acento venezolano ellos trabajan mucho el tema del acento neutro porque las cadenas de medios de comunicación trabajan hacen énfasis en eso en que debemos trabajar el acento neutro y por supuesto ellos le dan prioridad a sus periodistas colombianos como debe de ser a su gente ¿no? yo no lo cuestiono más sin embargo yo de Udely y Jonás les comento que tuve la gran oportunidad de vivir la experiencia en microteatro que es una franquicia internacional que abrió sus puertas aquí en Bogotá tiene 14 sedes en diferentes ciudades en Estados Unidos en España en México en Argentina en República Dominicana bueno se me pasa en todos los países que está presente esta franquicia tuve la oportunidad de participar como actriz imagínate ¡Qué éxito! que lo vacilé muchísimo pero porque sencillamente mi novio es el que está aperturando la sede aquí en Bogotá sin embargo el proceso de hacer teatro en Bogotá te exige muchísimo porque el actor colombiano es muy exigente con las líneas pero aparte del microteatro también trabajas en un call center ¡ay sí, Deo! perdón ¡oh, chica, sigue! es la costumbre es que no me olvida es que mi gente ustedes tienen que saber que yo siempre tengo el mal hábito de decirle Deo pero Deo Elis sí, estoy trabajando ahora en un call center trabajo todos los días hoy es mi día libre y también ha sido una experiencia ¿no? porque no vendo para Bogotá sino vendo para Perú ¿qué vende allí? vendo productos de belleza vendo vía telefónica vendo cremas para la cara vendemos cremas para el cuerpo cremas para las venas várices y la artritis y la artrosis ¿y para las arrugas? claro el de las arrugas es el mejor mi Deo ay sí es muy cara después hablamos de eso oíste yo te la vendo oíste agradezco eso lo vamos a negociar después de la entrevista ¿qué tal te ha ido en ese call center? bueno me ha ido bien el colombiano es muy respetuoso ¿no es clasista con los venezolanos? hay un tema de clasismo y un tema de xenofobia que es importante aclarar el bogotano como le dicen aquí el rolo por naturaleza es clasista ¿por qué? ellos se han estratificado es decir la persona que vive en estrato 1 2 y 3 es la persona digamos de estrato bajo y la que vive en que sería disculpa Mariana en Venezuela la clase C y la clase D ¿así? sí que sería nuestra gente de sectores popular ¿correcto? entonces y la que vive en la 4, 5 y 6 es un estrato medio alto o muy alto todos aquí se estratifican por zonas en las que vives incluso tú usualmente no ves a un bogotano compartir con alguien de estrato 6 con uno de estrato 1 eso y dosincrasia eso y dosincrasia sí y en ese sentido o a uno le pega mucho al venezolano de Udelis porque el venezolano es tan mágico tan noble tan grande de corazón que tú te sientas a comer con el de estrato 1 o el de sector popular igual como te puedes sentar a compartir con el presidente de una empresa en cambio aquí no y el tema de la xenofobia se está marcando mucho porque bueno lastimosamente no todo lo que ha venido para Colombia de los venezolanos ha sido lo mejor aunque no somos todos iguales claro entonces si te generalizan dicen no los venezolanos son todos unos ladrones los venezolanos no les gusta trabajar los venezolanos son unos tramposos existe esa xenofobia pero también te puedo decir que existe el colombiano abierto cariñoso respetuoso que según como tú te muestres te tratan seguimos con este maravilloso contacto directo desde Bogotá con Venezuela en venezolanos por el mundo bajo la lupa Mariana tú que te has topado a muchos venezolanos en el transmilenio en qué condiciones los ves y qué te dicen ellos Deudelis esa es la parte más dura y voy a comenzar diciendo que cuando tú consigues un venezolano en la calle en mi caso y en la mayoría tú lo abrazas porque sientes que abrazas un pedazo de ti y de tu tierra y de lo que eres en ese abrazo duele muchísimo que la realidad es que te llenas de mucho rencor y de mucha frustración cuando tú ves a una ingeniera petrolera montada en un transmilenio que es el sistema de transporte público aquí en Colombia vendiendo caramelos para poder pagarse la habitación en donde vive con su hija y que no puede trabajar en su área porque no tiene visa de trabajo y porque no tiene los documentos apostillados y mientras ella está contando su historia la gente que está sentada a tu alrededor en mi caso dice otro venezolano más qué fastidio entonces es muy duro ver cómo tu gente cómo por ejemplo tan bellos mis músicos están aquí en las estaciones del transmilenio se montan en los transmilenios a llevar música cuando eso pasa de Udélis es allí donde tú tienes que respirar profundo y tienes que llenarte de mucha fortaleza porque si no no paras de llorar porque estás escuchando el alma llanera en el transmilenio o estás escuchando tu himno nacional en el transmilenio y además lo hacen con diferentes géneros esos son nuestros músicos muchos del sistema de orquesta de ese sistema de orquesta que se enorgullece del actual sistema de gobierno bueno muchos de esos músicos están durmiendo en las plazas y saben con qué se abrigan con la bandera de Venezuela eso uno lo llena de mucho dolor de Udélis porque tú dices dónde está mi gente o sea cómo a dónde nos han llevado y muchos de ellos vienen de estratos muy bajos y se hicieron músicos esperando poder ayudar a sus familias y les tocó salir y ahora pasar todo lo que están pasando porque además tienen que estar pendientes de que no se los lleve la policía porque no tienen papeles ahora el gobierno de Colombia había anunciado algunas medidas en respaldo a los venezolanos un permiso especial para trabajar ese permiso especial para el trabajo que se llama el PEP por sus siglas es una ayuda que el gobierno de Santos implementó para pues en vista de toda esta llegada masiva de venezolanos y además la gran mayoría profesionales poder darle la facilidad de que tengan una cuenta bancaria y consigan un empleo ¿qué es lo que está pasando? yo me río mucho de la salida salomónica del presidente Santos porque él otorgó el permiso a los venezolanos que llegaran a Colombia hasta el 2 de febrero los que ingresaron después del 2 de febrero CJ se quedaron por fuera quedaron por fuera como la guayabera como decimos nosotros o sea deudelis están entrando 3 mil venezolanos por el puente Simón Bolívar todos los días entonces los que entraron después del 2 de febrero no tienen la opción de ese permiso o sea que quedan prácticamente ilegales en Colombia si se quedan en Colombia si no lo utilizan por tránsito pues sí ¿qué hacen esos venezolanos que quedan ilegalmente en Colombia si como tú señalas hay pocas oportunidades de trabajo ellos son explotados por las personas que los pudieran contratar en negro porque la parte de seguridad social la exige el gobierno explícanos un poco esa parte sí todos aquellos venezolanos que no tienen el permiso especial para el trabajo aquí son muy organizados en esa parte porque una vez que una persona ingresa a una empresa debe de notificar el empleado fulano de tal cédula tal el EPS que es el sistema de salud tal y pues cancelar unos impuestos a la empresa por ese empleado y el empleado también cancela unos impuestos si no tienes el documento entras por supuesto a trabajar en caso tal en muchas empresas bajo cuerda y en muchos casos te pagan muy por debajo de lo que deben de pagarte hasta un tercio menos de lo que es el sueldo sí, sí y por eso muchos venezolanos optan por lo que es la economía informal entonces tú los ves vendiendo en las calles eso es otro de los puntos que había leído en algún artículo que era uno de los rechazos que había sobre todo en Bogotá hacia los venezolanos porque estaba creciendo mucho la economía informal allá sí, la economía informal en Colombia ha existido toda su vida no hay alguien que tenga más recursos y que sea que busque la manera para poder sobrevivir en esta vida que el mismo colombiano que tuvo 50 años con una guerrilla armada a puertas adentro entonces cuando dicen que porque los por los venezolanos se incrementó la economía informal lo creo pero ya ellos tienen una fuerte este presencia de economía informal de los mismos colombianos cuando ellos dicen que la prostitución se ha proliferado por las venezolanas entonces yo digo bueno pero si ustedes saben dónde están las prostitutas ¿por qué no se las llevan? entonces ustedes participan también de los servicios de las prostitutas porque ustedes la pueden agarrar y llevárselas otra vez a su país hay también un sistema en el que uno también tiene que hacer un poco cabeza fría ¿por qué? porque ya Colombia viene con el tema de la prostitución de las drogas y de la economía informal como te lo acabo de señalar Mariana gracias a tu mamá tienes la nacionalidad colombiana y también conservas la nacionalidad venezolana yo conservo mi nacionalidad venezolana y cuando me preguntan si soy venezolana casi que lo grito y con orgullo lo dices Mariana sí, 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 sí por ejemplo ahorita no puedo decir groserías pero a mí me encanta decir una grosería que termine en madre otra muy popular que termina como un moño ¿no? entonces la gente me dice ay, esta es venezolana y yo le digo sí, soy venezolana y empiezo a hablar de mi país y empiezo a decir cosas buenas y bonitas y ya no lo hago desde, ¿sabes? desde el odio desde el resentimiento porque este país me está recibiendo claro pero no te escucho el aceito de parcera ni fresco hermano ni nada de eso no he escuchado nada no de Budelis y eso me ha costado muchísimo lo que sí he incorporado son los modismos de aquí por ejemplo cuando voy a pedir un bolígrafo digo un esfero cuando voy a pedir un café no digo café sino tinto porque si pido café me dan café con leche sí, sí, sí he incorporado modismos pero me cuesta mucho porque yo amo ser venezolana ¿sabes? y entonces yo siento que eso me identifica el arraigo es un tema el arraigo lo tengo por ejemplo mi novio me dice que él está con la venezolana más rajada que puede haber sobre Venezuela ¿la gallanera o de los leones? ¿o de los bravos? de los tigres de Aragua tigres de Aragua ah, porque tú estudiaste en la bicentenaria ya te graduaste en la bicentenaria de Aragua y mi primer reportaje fue con los tigres de Aragua y tuve la oportunidad de conocer a Miguel Cabrera todavía soy muy fan de mis tigres de Aragua y por supuesto de mis bravos que bueno Mariana conocer un poco más de ti y que también trabajaste en Radio Continente con tu papá Osvaldo Vale yo comencé desde muy pequeña mi deudelis mi deudelis Jonás debe estar muerto de la risa ese está cuajado no solo Jonás oíste sí, el operador y todo el mundo un saludo a Hermes fíjate lo siguiente que yo yo comencé desde muy niña o sea yo yo a los siete años entré a una estación de a una a una emisora de radio en Vargas a mi primera FM en Vargas y este y mi vida comenzó desde muy pequeña en la radio por mi primer amor después de mi padre fue la radio deudelis y hoy en día desprenderme incluso de eso de la radio que ha sido mi marido mi amigo mi compañero infiel ay chica todos esos admiradores que te escuche tu novio Sergio pero 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 tú como mujer de radio sabes que la radio es magia es una magia total una manera de sentir la vida cuando también te arrancas eso la cruz se pone más pesada hace un rato tú me hablabas del tema del acento de mi mamá y eso para mí ha sido un aprendizaje mi mamá se tuvo que ir a Venezuela por el tema de la guerrilla armada en este país a buscar oportunidades para ella crecer para ayudar a su familia y Venezuela no solamente le dio la oportunidad de trabajar y de estudiar incluso de conocer a mi padre y tenerme a mí y tener sus amigos Venezuela le exigió cambiar su acento para ella poder trabajar en televisión hoy en día yo lo estoy viviendo como 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 venezolana debo de cambiar mi acento si quiero entrar en un medio de comunicación y te das cuenta ahí en ese momento lo duro que pudo haber sido para mi mamá porque yo ahora lo estoy viviendo y es lo que te hace querer tanto a tus padres cuando tú compartes con ellos esos puntos de coincidencia de evidencias de vida es lo que tú dices wow que grandes fueron que cuánto hizo por mí y ahora mira cómo estoy yo igual que ella comenzando de cero para poderla entender más como mujer y como profesional y que además ella como actriz tiene toda esa vivencia y aparte es tu amiga aparte de tu madre si es mi amiga es mi crítica más tirana bueno mi papá que en paz descanse también lo era Mariana Vale periodista locutora elegante alta yo le decía la Carmen Victoria de aquí de la isla de Margarita siempre cuando íbamos a los eventos que Mariana Vale moderaba ¿cómo estuvieron esas hallacas? ay mi deuda Elis sabes que yo no comí hallacas este diciembre pero no comí hallacas porque yo siempre he tenido mamá que me hace las hallacas y yo soy de las que armo la parranda pongo la música corto el pavilo sirvo los tragos y mi mamá hace las hallacas y nunca he aprendido a hacer hallacas o sea me comí una o dos hallacas y ya no pero 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 de esa alegría ese protocolo digamos ese esa magia de hacer la hallaca con tu familia de decorar de navidad wow que la amo yo amo la navidad en mi casa yo pongo la navidad con mi compadre y y mi mamá y aquella alegría no la tuve este año eso también me afectó muchísimo fue un diciembre muy duro pero Sergio tu novio estuvo contigo si si le tocaba porque si no bueno pues pobre Sergio vale gracias a Dios que tienes ese compañero sentimental que es un apoyo para ti ha sido un gran apoyo porque él también es inmigrante él es uruguayo él ha estado en Venezuela como empresario de diferentes eventos infantiles y todo esto y siempre ha estado en diferentes países y él me ayuda mucho me da muchos tips para el tema de cómo poder sobrellevar todo esto de verdad que ha sido un gran apoyo emocional de guía ha sido una gran guía es importante tener a alguien que te apoye Mariana Vale tú que estás en Bogotá has realizado en estos ocho meses algún recorrido conoces partes turísticas de allá si te tocara hacer una referencia orientar a alguien ¿a dónde lo llevarías? ¿al cerro de Montserrat? ¿lo llevarías? mire voy a decirles algo ¿no lo conoces? no, no y eso es algo que no se lo perdono a Sergio Sergio no me ha llevado a Montserrat porque él ha estado muy enfocado desde el proyecto que fue primero microteatro estuvimos muy muy metidos de lleno en la apertura de ese proyecto pero siempre lo veo desde lejos ¿no? y además que yo sueño conocer Montserrat con mi hija entonces esa carta la voy a guardar para cuando ella llegue a Colombia visitar Montserrat con ella porque ese es el más emblemático de allá de Bogotá sí, sí dicen que hace un frío bárbaro sí y ya yo tengo con bastante aquí abajito para irme más arriba desde abajo se ve bellísimo además ellos tienen igual el teleférico donde tú puedes subir por teleférico o puedes subir a pie por unas escaleras Hugo Ortiz que es también un locutor de la isla que estamos él está aquí en Bogotá y siempre estamos en contacto él siempre va y me dice que lo acompañe ah, porque tú sabes que él es deportista él es deportista pero yo no corro ni sobre mi propio eje entonces ay Mariana ya somos dos oíste lo que sí, sí la parte positiva tuya es que tú tienes bueno, la figura yo mi amor la perdí hace mucho tiempo pero 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 te voy a decir algo lo que te hace más bella es ese sentido del humor en medio de todo lo que estamos viviendo y la mística y el trabajo que tienes entonces así que esa figura no importa mi muñeca bella gracias Mariana les comento yo vivo en la Candelaria porque tú vives en la Candelaria vivo en la Candelaria es una zona hermosísima súper bohemia que aquí están concentrados todos los teatros restaurantes todo lo que es la vida cultural y bohemia de Bogotá es divina la catedral no Mariana Federal Primada es hermosísima de verdad este es un es un lugar que no deben de dejar de ir ellos tienen una arquitectura muy europea te hace sentir como que si estuvieses a ratos en Europa cuando en realidad estás en Bogotá hay plazas Bolívar por todos lados por doquier por ejemplo yo vivo al frente de la plaza los periodistas me persiguen hace cosas que no me molestan lo que si es que la Candelaria no es una zona para uno vivir con niños porque en esta zona siempre hay personas que están tomadas por las calles entonces no es un lugar propio para uno de repente vivir con tus hijos es lo único que yo veo como mamá que no podría vivir aquí cuando llegue María Ángeles pero es un lugar bellísimo bellísimo Mariana ¿para cuándo será ese encuentro con tu hija María Ángeles? bueno tú sabes que la Virgen del Valle ha sido muy bondadosa conmigo primero de Udélis quiero decirte que María Ángeles fue una niña milagros María Ángeles venía con problemas de hidrocefalia según los primeros análisis cuando yo estaba embarazada yo le pedí con tanta fuerza a la Virgen porque yo deseaba ser madre de que mi hija viniera sana al quinto mes milagrosamente nos explica el doctor Arnoldo Cogorno que fue quien fue que me atendió como se salió de todo ese cuadro que yo presentaba porque yo iba a tener que tener un aborto terapéutico la Virgen del Valle siempre me ha dado tanto y le pido que para septiembre que es el mes de ella me dé la oportunidad de enviarme a su hija María Ángeles conmigo y yo tengo mucha fe de que la Virgen del Valle me va a dar ese regalo amén amén ya que lo estás diciendo y lo estoy sintiendo con fuerza no si los hijos te sientes con el alma amputada tus días no son iguales tus amaneceres tampoco son iguales tú necesitas escuchar cuatro mil veces que te digan mamá y que cuando tú vayas a comer ellos se antojen de llamarte porque necesitan algo porque necesitan que le limpies la colita que te jalen acá rato que no te dejen hablar por teléfono sí siempre tienen algo muy importante que decirte cuando estás hablando por teléfono una vida de madre que extraño porque yo amo a mi hija para mí ha sido una prueba muy dura de Odely y así como estoy yo hay miles de madres pero la vida es un constante cambio yo siempre le digo a María Ángeles que tenemos la fortaleza que tenemos la valentía que tenemos todas las herramientas para entender que la vida nos ofrece cambios y que tenemos que abrir los brazos a los cambios porque al menos estamos vivos para vivir los cambios desde esa óptica de Odely yo quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando que si es un momento muy 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 difícil es el que nos tocó vivir y Dios nos está poniendo esto porque somos capaces de superarlo pero solamente podemos superarlo no desde el enfrentamiento entre nosotros no desde el odio porque mientras sigamos en esa esquina vamos a continuar en crisis en tristeza en separación en no lograr volver a ver a nuestro país como era antes ese es el mensaje que yo quiero decirle a todas las personas yo sé que es difícil practicar la tolerancia muchísimo cuando vemos que nuestros estudiantes nos están matando en las manifestaciones o porque nuestra gente se nos está muriendo de cáncer porque no hay medicamentos para el cáncer de todas las enfermedades que se están muriendo nuestra gente es difícil practicar la tolerancia si Dios Jesucristo lo pudo y nosotros somos su imagen y semejanza porque no podemos hacerlo nosotros bueno Mariana gracias por compartir tu vida a través de la magia de las comunicaciones lo que viviste al desprenderte de tu hija en el aeropuerto y lo que esperas que te regale la Virgen del Valle el 8 de septiembre en nombre de Dios en el nombre de Dios Deudelis te mando un abrazo inmenso mi guerrera maravillosa Jonás que es otro guerrero a todos ustedes un abrazo infinito espero y sueño algún día volverlos a abrazar reencontrarme con todos ustedes por supuesto en mi país y por supuesto Deudelis un abrazo grande a toda la gente que te está escuchando que te sigue a ti a Jonás y por supuesto a toda esa gente que te quiere Deudelis antes de despedirme yo quiero comentarles que es importante que todo el venezolano que decida emigrar tenga sus papeles y que busque primero todo el asesoramiento posible para que no pasen tanto trabajo fuera de su país porque el único país en el que se llegaron sin papeles sin estudios y lograron crecer y les brindaron oportunidades para que crecieran se llama Venezuela Así es Mariana Y esa Venezuela ya no existe y otro país como esa Venezuela no hay Entonces por favor asesorense primero con respecto al tema legal tienen a alguien que vive aquí en Colombia que les dé lo pero no se vengan a Céfalo porque es más duro de lo que ya significa emigrar Saludos a Sergio un abrazo para él y bueno bendiciones para María Ángeles tu hija y para tu madre Amén mi amor los quiero un montón mi gente los extraño horrible y sigan guerreando se les quiere grande y bonito Mariana ¿Qué te pareció esta sección venezolano por el mundo bajo la lupa? Lloré como una niña lo que dije maravillosa maravillosa hermosísima labor que tú y que Jonás están haciendo que es una pequeña ventana para todos los venezolanos que están en Venezuela que desean emigrar para que sepan cómo es ese proceso y además para que escuchen nuestra gente que nos vio nacer y crecer que sí y que los extrañamos horrible pero que estamos guerreando igual que ustedes allá adentro y que llevan a Venezuela sellado en el corazón y que gente como tú por lo que nos dices algún día desean volver claro que sí vamos a volver ese es el sueño de todos los que estamos en el extranjero de Odelis no lo pongas en duda porque ningún lugar será igual que en tu casa y que en tu país nunca no existe así que sí volveremos venezolanos por el mundo bajo la lupa y que no existe en tu casa venezolanos 2017